A todos, es un gusto nuevamente estar en contacto con todos ustedes a la distancia sobre este tema que lo comenzamos a trabajar la semana pasada, que es este tema del liderazgo. El liderazgo y el liderazgo de equipos también. En la charla pasada vimos la importancia del liderazgo de uno mismo para coordinar equipos de trabajo. Y una de las conversaciones más importantes, creo, son estas conversaciones de feedback, que hoy va a estar a cargo de la licenciada Nora Tassistro, especialista en todos los cambios culturales. Me gustaría que te presentes quizás brevemente para que te conozcan más en detalle, si te parece, y va a tener ella a cargo hoy la charla. Yo soy psicóloga y coach ontológico y estoy trabajando en el mundo de las empresas y de las organizaciones hace más de 20 años en programas de transformación de personas y de equipos. Es decir, trabajando el tema del liderazgo y el tema de los equipos. Así que muy agradecida de estar en este espacio y compartir con ustedes algo de este entrenamiento para poder tener mejores conversaciones. Vamos a hacer esta charla, va a estar a cargo de Nora, pero yo voy a tomar las preguntas que ustedes tengan para hacerle. Y va a ser algo, como hicimos en la semana pasada, co-administrado y gestionado, teniendo en cuenta las preguntas de ustedes. Así que ustedes las pueden ir escribiendo y yo se las voy a ir pasando. Bueno, gracias Mariana. Mariana, en la presentación de la semana pasada inició este tema recortando dentro de las distintas conversaciones que un líder tiene en el espacio con el que trabaja, el tema del feedback. Y el feedback en particular, vamos a ver que uno de sus ingredientes básicos, su alimento básico, tiene que ver con el mundo de los juicios. Nosotros decimos que todo equipo efectivo necesita, requiere crear juicios compartidos. Es decir, una mirada del mundo que lo rodea, de lo que se hace, que tenga puntos de encuentro. Y también decimos que el aprendizaje es el instrumento que disponemos para expandir nuestra capacidad de acción. Considerando el aprendizaje dentro de esta temática, no el aprendizaje técnico del cual ustedes están especializados y preparados. Sí del aprendizaje que tiene que ver con la transformación de nuestras habitualidades. De nuestra forma de conversar, de nuestra forma de pedir, de nuestra forma de ofertarnos, de nuestra forma de desarrollar un equipo de personas. Y entonces también decimos que esta capacidad de aprendizaje es tributaria, está totalmente relacionada con la capacidad que tenemos de escuchar juicios críticos y de celebrar juicios positivos. Y va a ser interesante que podamos mirar esta dupla de los juicios críticos y de los juicios positivos. Para que tengamos este norte, el equilibrio que necesitamos para poder generar un espacio de aprendizaje. Depende de este equilibrio entre los juicios críticos y los juicios positivos. Entrando entonces en el tema de los juicios, hablando con Mariana, me comentaba que el año pasado ustedes vieron este tema. Quería hacer como una referencia breve en función de que es la materia prima del feedback. Nosotros no entregamos feedback solo a partir de acciones y de hechos observables, sino que los vestimos de juicios. Y el juicio tiene que ver con una interpretación de la realidad. Acá decimos que un juicio hace de brújula hacia el futuro. Califica el mundo. Y nos permite encarar los riesgos y enfrentar la incertidumbre. En alguna medida, los juicios que hacemos respecto de la realidad, hacen que nuestro cerebro ahorre energía y se dirija de una determinada manera. Buena o mala, según el carácter del juicio. Si yo tengo el juicio, en relación al lugar en el que trabajo, de acá no se puede hacer nada. Acá estamos muy limitados para poder acercarnos. Acá pasemos calladito porque si hacemos mucho ruido vamos a tener problemas. O podemos tener el juicio de en este lugar en el que trabajo tengo un mundo de posibilidades. A partir de enunciar cualquiera de estos juicios que les daba como ejemplo, mi parada ante esa realidad es totalmente diferente. Si yo tengo el juicio de que acá en este hospital no se puede hacer nada, porque todos hacen la plancha, es muy posible que aunque no lo quiera mi comportamiento esté conducido, tenido por ese juicio. Y es posible de que poca cosa pueda hacer para cambiar algo. Muy diferente, sí, tengo el juicio de, acá tengo un mundo de posibilidades para crecer. La energía, el entusiasmo con el que yo encaro esa realidad va a ser totalmente diferente. Los juicios, como son interpretaciones de la realidad, no son verdaderos o falsos, son discrepables. La misma persona puede tener en distintos momentos de su vida, juicios diferentes sobre la misma situación. Muchas veces decimos que con los años cambiamos la mirada de algunas cosas. Y esto tiene que ver con que el mundo interpretativo cambia. Los hechos no, pero sí la forma en que yo interpreto esa realidad. Y a su vez, la misma realidad observada por dos personas distintas pueden tener miradas diferentes. Y es posible que a ustedes les pase con personas de su equipo que, ante la misma situación, la parada que tienen y los juicios que hacen sobre esa situación son diferentes. Cuando digo la misma situación digo, el mismo lugar puede ser para una persona un espacio de desafío para pararse ante la dificultad que le puede presentar el sistema por las características personales que tiene y otra persona puede sentir que ese sistema lo limita totalmente y entonces se queda de brazos cruzados. Por eso decimos que los juicios no solo hablan del tema enjuiciado, sino que nos muestran a nosotros. Los juicios que hacemos nos muestran. Cuando les decía antes, acá tenemos un mundo de posibilidades, es posible que el mundo de posibilidades exista, pero que ese observador que dice ese juicio tenga una emocionalidad positiva que le hace poder ver posibilidades posiblemente donde otro no las ve. Por eso decimos que el juicio muestra al observador que somos y nos constituye. Las personas somos un entramado de juicios, de interpretaciones sobre la realidad pasada, presente y futura. De acuerdo a los juicios que hacemos, vamos a actuar de una manera o de otra. Vuelvo al ejemplo del inicio, acá no puedo hacer nada, o acá tengo un mundo de posibilidades. Ambos juicios marcan un futuro diferente para esa persona que lo enuncia. Hay una característica interesante de los juicios que decimos que atraviesan la temporalidad. Si yo digo, este residente tiene un futuro brillante, estoy parada en el presente, enuncio el juicio hoy, pero para decir, este residente tiene un futuro brillante, me baso en hechos que he observado en el pasado. Acciones que observé de él, que desde mi juicio, me muestran que esta persona va a tener un futuro excelente o brillante. Y a su vez, con ese juicio, yo le estoy anticipando un futuro, le diseño un futuro. Muy diferente si yo digo, este residente tiene problemas con todo el espacio administrativo de la gestión. Lo mismo, lo digo en el presente, me baso en algunos hechos del pasado, donde veo que de pronto es desprolijo para integrar las historias clínicas, o no cumple en tiempo y forma con algunos aspectos formales, no hace el seguimiento adecuado de un paciente. Y desde este juicio que digo, fundado en hechos del pasado, anticipo un futuro, si no generamos algo para cambiarlo. Con esto que estamos diciendo, no quiero para nada que sientan que los juicios son malos. Si no existieran los juicios, el mundo estaría en blanco y negro. Yo suelo decir que seríamos como auditores de la vida, solo hablando de los hechos, porque los juicios en realidad colorean el mundo. Porque el juicio tiene emocionalidad, porque nos muestra a nosotros cuando lo hacemos, genera un enlace con el otro, y esto lo vamos a ver mucho en el feedback, donde nosotros necesitamos con ese otro, de quien queremos un espacio de cambio y de aprendizaje, necesitamos una conexión para que eso pueda producirse. Entonces, cuando decimos que los juicios colorean de forma diferente nuestro mundo, estamos diciendo que nos relacionan con la emocionalidad, nos conectan con la vida. Y los hechos van a venir a fundarlos. A partir de los juicios que hacemos, vivimos en mundos diferentes. Entonces me pueden decir, bueno, para nosotros, mi equipo y yo, el hospital en el que trabajamos es el mismo. Y yo les puedo decir, sí, en la estructura, en el lugar geográfico, en los elementos que tienen y en los que no tienen es el mismo. Ahora, es posible que cada persona, cada observador, viva ese mundo del hospital de una manera diferente. Los hechos, las acciones, son fundamentales para decir que un juicio está fundado, o que un juicio no está fundado, es infundado. Por eso decimos, los juicios no son verdaderos o falsos. Si podemos decir que un juicio está fundado, o no está fundado. Cuando hablamos de juicios no fundados con hechos observables, concretos, que nosotros hemos podido transitar, decimos, estamos en el mundo de las opiniones. Estamos en el mundo de los comentarios. Pero el juicio necesita un proceso de fundamentación, que queremos compartir con ustedes, en función justamente de alimentar esta parada del juicio, si quieren, de una manera más rica. Que nos va a permitir, ya de cara al tema del feedback, poder generar un espacio de relación con un otro, y un espacio que genere un proceso de aprendizaje. No hay sonido. Solo Jorge Jiménez no tiene sonido, ¿cierto? Ah. Ya me he puesto en el palco. Bien. Ya se va a solucionar un problema de Jorge Jiménez Baragona, pero podemos seguir, todo el resto está escuchando bien. Ok. Entonces, vamos a entrar un poquito en un proceso que tiene que ver con cómo fundamos un juicio. Creo que esto también lo habían trabajado el año pasado, Mariana, con vos, y vamos a volver un poquito de la mano de un ejemplo, como para poder entender cómo logramos tener juicios poderosos. Juicios que, de alguna manera, nos permitan llegar al objetivo que nos estamos proponiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es como colocar el juicio en el banquillo de los acusados. Vamos a poner el juicio en el banquillo y le vamos a hacer una serie de preguntas, para ver cómo atraviesa esas preguntas. Y en estas preguntas vamos a ver que el juicio va a empezar a mostrarnos distintas facetas. Y es muy posible que llegue a entender un poco más una forma de intervenir en ese juicio, sobre todo si es un juicio negativo, si es un juicio limitante para mi desempeño o para el desempeño de una persona de mi equipo. Entonces, pongamos un ejemplo. Yo tengo un, digamos, estoy trabajando en un hospital y siento lo siguiente, que no tengo el reconocimiento necesario para poder avanzar en mi desarrollo. Siento que no tengo el reconocimiento necesario en lo que hago para poder avanzar en mi desarrollo. Ese es el juicio que yo les quiero poner como ejemplo y les quiero ir mostrando, a partir de las preguntas que vamos a hacer, cómo este juicio lo vamos a mover un poquito. La primera pregunta que hago. ¿Cuál es la inquietud que hago al hacer este juicio? ¿Qué quiere decir esto de la inquietud en un juicio? Si yo digo, no tengo el reconocimiento suficiente para poder avanzar en mi desarrollo, y solamente me quedo en decir esto y siento que es un juicio negativo, yo les diría que estamos en el mundo de la queja. No estamos con posibilidades de intervenir para generar un cambio. Si yo miro la inquietud de ese juicio, la inquietud me tiene que disponer a un propósito diferente, a un estado deseado que hoy no tengo. Es decir, que sería, yo estoy haciendo este juicio porque en realidad quiero trabajar en ganarme un espacio de reconocimiento diferente. Es decir, que la inquietud me pone en el estado deseado, me pone en la búsqueda del propósito que permite salir de la queja para generar un espacio de intervención. No quedarme atrapada en el juicio de que acá no me reconocen y decir, a ver, ¿qué quiero con esto? ¿Quiero generar un espacio de reconocimiento diferente? Bueno, avancemos en esa línea. Entonces, esta es la primera inquietud que le hago a cualquier juicio. Perdón, la primera pregunta que le hago a cualquier juicio, que tiene que ver con indagar en la inquietud de para qué hago este juicio. La segunda. La segunda nos pone en el dominio particular en el que estoy realizando este juicio. En general, nos pasa que con los juicios solemos ser un tanto extremos. ¿Qué quiero decir como extremos? Como que los juicios nos llevan a los polos. ¿Esto es muy bueno o es muy malo? Acá no tengo ningún reconocimiento o tengo todo el reconocimiento. Ahora, la pregunta es, en este juicio que estamos mirando, ¿de qué reconocimiento estoy hablando? Cuando digo que no tengo reconocimiento para poder avanzar en el desarrollo, ¿de qué reconocimiento estoy hablando? Un reconocimiento que puede ser económico, que puede ser posibilidades de ascender, que puede ser posibilidades de presentar trabajos científicos que me permitan crecer en mi expertise y a su vez empezar a generar algo en el sistema. Cuando digo dominio particular, tengo que poner a este reconocimiento en un lugar acotado. Tal vez pueden ser todas las cosas, pero tal vez es una. Tal vez me siento reconocida en la posibilidad de crecer en la presentación de trabajos, pero no económicamente, o no siento el reconocimiento que quisiera tener de mi jefe. Lo importante acá es detectar el dominio, particionar esa declaración muy general, que es el no reconocimiento, el no reconocimiento en qué espacio en particular. Entonces, fíjense que ya el juicio de decir, no tengo el reconocimiento necesario para poder avanzar en mi desarrollo, empiezo a decir, no tengo el reconocimiento económico, no tengo el reconocimiento en la carrera, en las posibilidades de presentación de trabajos. Tercer pregunta que le hago al juicio, que creo que es muy importante, porque todo juicio de valoración incluye una medida, un estándar. Hay algo en el juicio que compara algo con algo. Entonces, cuando yo digo, no tengo el reconocimiento, y ya ahora lo acoté, no tengo el reconocimiento económico que necesito, y lo acoté arbitrariamente, cuando miro un estándar, ¿con qué estoy comparando ese reconocimiento económico? ¿Con un espacio de trabajos que hago en otras instituciones? ¿Estoy comparando con profesionales de mi misma especialidad, que trabajan en otros lugares, en otros países? ¿Estoy comparando lo que hoy gano, con lo que ganaba en otros momentos de mi vida? ¿Por dónde pasa la comparación de ese estándar? Y así con cada dominio. Si el dominio que yo identifiqué, donde digo, bueno, en realidad, esto de no sentir que tengo reconocimiento, tiene que ver, porque en este lugar yo no siento que tengo posibilidades de crecer en presentar trabajos científicos, y aprender en esta articulación, ¿con qué estoy comparando eso? ¿Con algo que escuché que se realiza en otros lugares, en otros hospitales, en otro país? ¿Con algo que en algún momento fue diferente en mi vida? Por ejemplo, cuando era estudiante. Siempre tenemos un estándar, una medida con el cual comparamos lo que hacemos. Es muy importante identificarlo, porque en la medida en que yo identifico, una vez que identifico con qué estoy comparando yo, voy a mirar el sistema en el que estoy y voy a ver si esto que yo quiero, este sistema me lo puede dar. O qué tendré que hacer, o qué podría hacer para generar algún espacio de transformación posible o no en ese sistema en el que estoy. Y fíjense que recién en el cuarto momento, es decir, recién, la cuarta pregunta es salir a buscar los hechos. No salgo a buscar los hechos apenas emito el juicio, los salgo a buscar a estos hechos que funden o no funden el juicio, después de haber hecho estas preguntas. Esto implicaría que me da la posibilidad de encontrar formas de intervenir para generarme un espacio diferente, distinto. Fíjense que arrancamos diciendo, queremos salir de la queja para generarnos un espacio de transformación. Y venimos al punto cuatro, donde decimos, bueno, ahora voy a buscar los hechos concretos donde ubico este no reconocimiento. en el dominio donde lo identifiqué y con el estándar con lo cual lo comparo. Y entonces encontraré hechos, y a veces me pasa que no encuentro hechos, porque a partir de estas preguntas también puede suceder que el juicio ya no es tal, ¿no? Empiezo a tener otro juicio. Este es como un proceso interesante para hacer cuando tengo juicios que realmente comprometen mi desempeño, o cuando tengo juicios que comprometen el desempeño de un colaborador y que necesito de alguna manera mostrar al otro de la mejor manera para que el otro pueda escucharme y apropiarse de lo que le estoy mostrando y generar un espacio de transformación y de cambio. Entonces, desde esta mirada, con esto que venimos diciendo, con relación al poder que tienen los juicios, al poder de poder trabajar con juicios poderosos, y esto tiene que ver con juicios que estén fundados, vamos a entrar en lo que tiene que ver con la conversación de feedback. El líder y el arte de dar feedback efectivo. ¿Por qué hablamos de arte? Porque creemos que hay una construcción muy particular en este encuentro, que es una conversación, pero que necesita generar un espacio de codiseño, de articulación de las dos personas. Lo primero que vamos a ver es que un feedback no es unilateral, no es una persona que habla y otro que escucha. sino que se tiene que dar un espacio de conversación entre los dos que permita tejer ese encuentro y desde ahí el que escucha el feedback poder llegar muchas veces desde su propio camino a darse cuenta de lo que es necesario cambiar en su desempeño. Todo feedback efectivo se sostiene a partir de la capacidad que desarrollamos de aprender. Es el punto fundamental que tenemos que reconocer en relación al feedback. Y lo que quiero compartirles es que el líder en este caso, el aprendizaje fuerte que hace el líder a partir de un feedback, tiene que ver en principio con lo que trabajaba Mariana en el encuentro anterior, todo este nivel de autoconocimiento, de saber liderarse a sí mismo, para poder abrir el espacio del aprendizaje a lo que tiene que ver con algo que es un desafío muy grande, que es generar, no solo en mí, sino en el otro, espacios de aprendizaje. Porque yo puedo asegurar el aprendizaje que puedo iniciar y comprometerme a hacer en mi persona. Pero ¿cómo hago para generar, iniciar un espacio de aprendizaje en el otro? Y en particular, de hechos que muchas veces no tienen que ver con el expertise técnico, sino que tienen que ver con un espacio de habitualidades que vienen relacionadas con la persona desde sus más tempranas experiencias. Entonces decimos que el feedback es el instrumento que disponemos, el aprendizaje, perdón, es el instrumento que disponemos para expandir nuestras capacidades de acción, para crecer en estas posibilidades de acción. Y esta capacidad de aprendizaje va a ser tributaria, está totalmente relacionada con la posibilidad que tenemos de escuchar juicios críticos y de compartir y celebrar los juicios positivos. Y ponemos énfasis en los dos, porque a veces tenemos una tendencia, a mirar solo lo que nos falta. Y desde lo que nos falta, trabajar la falta es complicado. Nosotros decimos, aprender desde lo que hay para ir por lo que me falta. Es decir, la base de lo que hay, de aquellas cosas que puedo como hacer pie, en las que puedo decir, acá me siento más o menos fortalecida, para ir por aquello que me falta. Si solo trabajamos desde lo que nos falta, se vuelve un poco tortuoso el aprendizaje. Y sobre todo, si hablamos de transformación de hábitos. El líder es muy responsable en esto porque suponemos que se ha preparado para esto. Entonces, hay un espacio de mayor responsabilidad en generar los espacios adecuados para que se abra en sus colaboradores la posibilidad de aprender. Vamos a decir que esta conversación de feedback esperamos que sea el inicio de un proceso de aprendizaje. Que sea el inicio de un proceso de cambio. Y ahí es donde decimos también que es esperable que el líder sea el que conduzca este proceso. para lo cual se tienen que o vamos a tratar de sostener algunas competencias. Les voy a compartir como un decálogo de 10 herramientas, de 10 acciones que tenemos que tener en cuenta como líderes al momento de dar un feedback. Y me gustaría partir de un ejemplo. Como para ir mostrando un poquito cada una de estas competencias que tenemos que tener en cuenta en función de un ejemplo. Yo tengo un residente que considero que es muy bueno en su especialidad. Está muy bien preparado, tiene una ambición en crecer en su aprendizaje. Lo veo en el compromiso con que asume su especialidad y su formación. Pero tengo el juicio de que no es bueno para nada en lo administrativo. ¿Por qué? Porque le cuesta integrar las historias clínicas, le cuesta hacer el seguimiento integral del paciente. Cuando hablo de seguimiento integral, digo, desde que ingresa hasta que se cobra, tiene en todo lo que es administrativo, desde mi mirada, un desfasaje respecto de lo que yo espero que él haga. De hecho, en distintas situaciones me encontré con dificultades, con la historia clínica no completa, por lo cual viene otro especialista y no encuentra lo que tiene que encontrar. Y entonces necesito trabajar este espacio en una conversación de feedback. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que una conversación de feedback no se da en cualquier lugar. No es que yo me encuentro con él y paraditos tomando un café, le digo, mirá, quiero decirte que en esto de lo administrativo no andás muy bien. Si ya arrancamos así, yo les diría, estamos como quemando la herramienta. Vamos a ver que tenemos que dar varios pasos para poder lograr que el otro me escuche, abra su observador y trate de generar un espacio de aprendizaje y cambio a partir de lo que le digo. Por lo cual, el ambiente, la emocionalidad, la corporalidad que yo voy a tener para la conversación, tiene que estar diseñada. Estamos hablando de feedback uno a uno. No estamos hablando de feedback con un equipo, que eso sería para otra charla, ¿sí? Cuando yo quiero dar un feedback al equipo completo. Acá estamos hablando de un feedback uno a uno, con un espacio de conversación uno a uno. Por lo cual, primer requerimiento es elegir el ambiente. Cuando decimos el cuerpo, la corporalidad con la que yo voy a ir y la emocionalidad, que es muy importante porque si yo estoy muy enojado con la persona por una situación en particular que me ha generado un quiebre, es muy probable que desde esa emocionalidad la energía que transmita no sea la mejor. Y yo a esta persona la valoro mucho. Digo, puedo tener con una persona cosas que no me gustan y cosas que me gustan. Por lo cual, el diseño tiene que ver con darme el tiempo para prepararme para la conversación. Yo voy a hacer un trabajo previo donde tengo identificados los juicios que quiero compartir y van a estar fundados, ¿eh? Cuando les hablaba esto de el seguimiento integral del paciente, desde que ingresa hasta que se cobra, integrar la historia clínica, va a ser importante que yo esté nutrida de ejemplos concretos, de situaciones, para poder mostrarle esto a la persona. Ahora, cuidado, cuidado, con arrancar un feedback mostrando todo lo que quiero mostrar. Porque toda persona cuando está en una conversación y sobre todo con alguien que es su líder, que tiene una autoridad formal y muchas veces también emocional sobre él porque lo respeta, y empieza a escuchar que hay cosas que yo tengo que mejorar, lo que en general hacemos es tratar de justificar. Y lo que en general hacemos es que a medida que escuchamos vamos tratando de armar la respuesta para justificar lo que queremos decir. Por lo cual ahí no se da un proceso de escucha. Entonces decimos, es importante, desde esta mirada, iniciar con una indagación respecto del punto de vista que esa persona tiene sobre el tema que yo quiero mostrar. ¿Esto cómo sería? Bueno, quisiera en esta conversación que miremos en este tiempo que estás trabajando acá dos aspectos de tu desempeño. El espacio que tiene que ver con tu especialidad, cómo lo evaluás vos, cómo ves que estás aprendiendo en tu especialidad, y el espacio de la gestión administrativa de los pacientes. Me gustaría escucharte con relación a cómo observás estos dos dominios de tu desempeño. Y abro el juego. Y escucho. Y escucho lo que la otra persona tiene para decir sobre estos dos dominios, de los cuales yo también tengo juicios. En la medida en que escucho, voy a poder ir haciendo otras preguntas. Porque si yo escucho que la persona me dice, lo voy a hacer fácil, ¿no? Me veo muy bien en las dos cosas. Bueno, contame un poquito qué es para vos verte muy bien, por ejemplo, en el espacio administrativo. ¿Qué cosas estás viendo ahí que a vos te hacen juzgar que lo estás haciendo muy bien? ¿Cómo haces el seguimiento de un paciente? Y empiezo como a introducir aquellas cosas que para mí no están muy bien. Ideal que la persona empiece a darse cuenta, ¿sí? Si la persona sola empieza a darse cuenta por dónde pasan esos desfasajes, yo les diría tenemos ganado un alto, una alta posibilidad de que la persona se transforme en ese comportamiento. A veces pasa, a veces no. Por eso implica para ustedes, para el líder, escuchar con la apertura que me permita articular lo que voy escuchando con lo que yo tengo para mostrar. Porque en algún momento yo voy a empezar a mostrar lo que quiero que el otro vea, ¿sí? Fíjense que arrancamos diciendo, feedback no es monólogo de quien da el feedback, es interacción. Por eso tenemos el dibujito con las dos flechitas. Va y viene, pero yo lidero la conversación. Es decir, el que lidera es el que entrega el feedback. Y desde ahí es donde va a ir articulando con aquellas cosas que quiero mostrar. Es muy importante la escucha que pueda tener, que tenga el líder. Y cuando decimos escucha con apertura es a veces entender por dónde pasa la dificultad de este otro, por ejemplo, en esta gestión administrativa. ¿Cuáles son los riesgos que yo como líder o persona que estoy dando el feedback tengo? Y tengo que estar muy atenta a no caer en estos riesgos. La generalización, el absoluto. Nunca integra una historia clínica completa. Nunca lleva el recorrido integral del paciente. Yo preguntaría, ¿nunca? Puede ser, ¿eh? Puede haber alguno que nunca lo hace, pero en general nos pasa que con los juicios tendemos a generalizar. Y no ayuda la generalización. ¿Se acuerda cuando veíamos el ejemplo de el no desarrollo y decíamos particularizar por dominio? ¿Dónde está lo que vos sentís que no te estás desarrollando? Bueno, acá les diría lo mismo. No generalicemos. Vamos a lo particular. Y el otro riesgo que tenemos que evitar es el de categorizar, rotular. Es decir, cuando yo digo, este no es bueno para lo administrativo. Y ya cuando le puse el título de que no es bueno para lo administrativo y yo internamente tengo ese juicio y no lo indago, es posible que lo que escuche lo filtre a través de no es bueno para esto. Entonces, eso me impide indagar en cuál puede ser la dificultad que la persona tenga para llegar en tiempo y forma a lo administrativo. Fundar los juicios. En esta entrega, que yo voy a comenzar a dar a partir de cuánto escuché y cómo articulo, hicimos el ejercicio de que nuestros juicios están fundados. Y es muy posible que la otra persona también tenga hechos para mostrarnos, que no siempre son los mismos que yo. Porque siempre un juicio es una interpretación de la realidad. Entonces va a ser importante escuchar los fundamentos del otro. Pero nosotros somos los que lideramos. Entonces, hay un momento donde esta conversación reporta un territorio, donde yo marco ese territorio y digo, bien, yo te entiendo en cuáles son tus dificultades para generarme este espacio adecuado con relación al seguimiento administrativo del paciente, pero quiero compartirte que el estándar con el cual yo quiero trabajar en el equipo es este. ¿Historias clínicas integradas por día? No, una vez por semana, lo de los distintos días. Estoy tratando de darles un ejemplo. Ustedes tendrán cuál es el estándar que quieren con el que se trabaje cada cosa. Pero es muy importante que en un momento de la conversación, y fíjense que vamos por la competencia número 8 y que el orden no es casual, yo empiezo a marcar el territorio. Yo te escuché, entiendo, te muestro, y en un momento digo, este es el estándar que quiero. Y lo que sigue, ¿en qué te ayudo para que puedas comprometerte al cambio que necesitamos? Como líder voy a hacer siempre una oferta, y necesito del otro lado el compromiso para generar el cambio. Entonces, el punto 9, pide cambios concretos. Pedir cambios concretos es, ¿cómo crees que podés empezar a hacer esto de esta otra manera? ¿En qué puedo ayudarte? Ahí es donde decimos, el líder siempre es una oferta. Pero necesito ese compromiso. Y la última, de este decálogo, es importante agradecer el espacio, pero yo les diría, no por un agradecimiento formal ni por buena educación. Bueno, les decía, el saludo no es formal o de buena educación. El saludo tiene que ver, en realidad, el agradecer el espacio es que este tipo de conversaciones permiten el crecimiento de todas las partes. Ustedes como líderes también crecen. Si logran en esta conversación sentir que el otro está sintiendo lo que ustedes le están mostrando. Y ni les digo si después las cosas cambian. Es decir, si después del feedback la persona empieza a hacer lo que yo espero que haga. Entonces, realmente es un momento de agradecer porque es un espacio donde yo también crezco como líder. Y es esperable que, dada la emocionalidad, el intercambio conversacional que se dio, también sea un momento de agradecer para la otra persona. Y, por último, quería cerrar con un recorte de Daniel Goleman, que ha trabajado fuertemente en este tema de la inteligencia emocional y cómo a partir del liderazgo emocional llegamos a determinados resultados. La frase dice así, Todas las miradas convergen en el líder en busca de orientación emocional. La opinión del líder tiene una importancia muy especial y su modo de interpretar, de dar sentido y reaccionar emocionalmente ante una determinada situación lo convierte en el principal gestor de los significados del grupo. Vuelvo. Todas las miradas convergen en el líder en busca de orientación emocional. No sé si somos conscientes que el espacio de liderar implica estar muy presente para los otros. Aunque no lo elijamos, las miradas de los otros van a estar todo el tiempo puestas en nosotros y en la búsqueda de esa orientación, ¿sí? Cuando hablamos de orientación emocional, hablamos de motivación, generación de posibilidades, aprendizaje. Entonces va a ser importante que como líderes seamos conscientes que estamos en ese lugar. Y la opinión del líder tiene una importancia muy especial. Su modo de interpretar, de dar sentido y reaccionar emocionalmente ante una situación lo convierte en el principal gestor de los significados del grupo. Mariana decía en una de sus slides de la semana pasada, el líder como generador de sentidos, de sentidos compartidos, de producciones compartidas para el equipo. Y también seamos conscientes de que esta palabra, y acá Goleman utiliza la palabra opinión, no utiliza la palabra juicio, es escuchada. Por lo cual, si podemos revisar en nuestras conversaciones cuánto lo que nosotros decimos está fundado y sabemos que a partir de nuestra palabra estamos generando un mundo de posibilidades en nosotros, creemos que este espacio del líder y la generación de sentido es un espacio para tomar con mucha responsabilidad, con muchas ganas de construir. Así que, bueno, la presentación hasta acá y abierta a las preguntas. Muchas gracias, Nora. Mientras esperamos las preguntas, que seguramente aparecerán, me gustaría poner sobre la mesa un tema que creo que es central. Es toda la gente con la que nosotros estamos hablando, es gente muy ocupada, que tiene un ritmo veloz. Y acá vemos que tanto la charla pasada como esta charla demanda de nuestra parte una preparación para lograr un resultado. No son charlas que uno las puede tener en el pasillo del hospital rápido, sino que hay que prepararse. ¿Qué le podríamos decir a gente que no dispone de mucho tiempo, que a veces tiene que ser un colchón emocional para otros muchas veces, cómo dedicarse ese tiempo para sí mismo, para poder prepararse y lograr un resultado con su equipo? Yo creo que el trabajo que vos presentaste la semana pasada, que tiene que ver con el liderazgo de uno mismo, busca un poco estar como en las condiciones para. A veces no es tanto el tiempo del reloj, el necesario, sino el tiempo interno. Es el poder parar, revisar, rediseñar, que no sé si nos lleva tanto del reloj, sino de esa parada que sí tenemos que hacer entre tarea y tarea, como de reflexión, de diseño, de la misma manera que lo hacemos cuando, me imagino, ustedes tienen que interiorizarse de una nueva forma de intervenir o de algún paper, de una especialidad técnica, es como que ahí podemos dedicarle el tiempo y yo diría que ese espacio de reflexión con uno mismo debería formar también parte de esa rutina, como estar en agenda. No sé cómo lo voy a poner. Claro, de rediseño de equipo, yo creo que sería eso, de poder parar, salir de la acción por un momento y sobre todo cuando el resultado no es el que uno está buscando, y no seguir repitiendo algo que no funciona. Bueno, estamos abiertos entonces a las preguntas de quien quiera hacerlo para que Nora pueda seguir contestando. Mientras van llegando las preguntas, me gustaría generar, tenemos esta charla que es el feedback, y normalmente las charlas de feedback se unen a espacios de mejora donde algo no funciona. Generalmente, uno las utiliza para esos espacios, en donde uno quiere trabajar eso que hoy yo no tengo en un colaborador y quiero que desarrollárselo. Y al mismo tiempo dijimos, tenemos que pararnos de eso que tenemos, ¿no? Del juicio positivo. ¿Cómo es este balance para una persona que no está acostumbrada a desenvolverse en este tipo de conversaciones, en donde no tiene mucho tiempo y tiene que hacer foco en algo específico? Está muy bueno que lo traes, Mariana, porque yo resalté varias veces esto de marcar lo positivo, y cuando di el ejemplo, si bien hablé de que esta persona en el ejemplo tenía como un espacio de muy buen desempeño en lo técnico, entramos como muy rápido a mirar aquello que hay que mejorar, ¿no? Y creo que nos pasa mucho eso, ¿no? Particularmente, resaltar aquello que se hace bien resulta más llevadero. Yo diría, es más fácil esa conversación. ¿Es más fácil, te parece? Porque normalmente yo escucho, o por lo menos la gente con la que tenemos que trabajar nosotros, cuando nos vienen a ver, es porque no les resulta muchas veces fácil identificar eso que funciona, identificar eso positivo, porque eso es lo que tiene que ser, eso es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Yo creo que, a ver, cuando digo fácil, digo decirle a alguien, mira, te veo muy bien en cómo te estás desarrollando en tu especialidad, el otro lo va a tomar muy bien. Ahora, no es fácil si yo como observador quedo más tomado por la necesidad de transformar aquello que no está bien y relego aquello que está bien. que eso comparto con vos que es lo que nos suele pasar, ¿no? Como que aquello que está bien, bueno, que siga así, ¿no? Y realmente lo que vos decís es muy importante para la persona que tiene que entrar en un espacio de transformación, de cambiar algo que no está haciendo bien, asentarse en aquello que está haciendo bien. Entonces, un poco en este ejercicio que hacíamos de las 10 competencias, cuando abríamos la indagación y mostrábamos los dos espacios para que la persona se evaluara, recuerdan el ejemplo que decíamos, ¿no? Cómo te evaluás vos en tu espacio de tu aprendizaje, en tu especialidad y en el espacio administrativo de la gestión de los pacientes, va a ser muy importante ahí reforzar aquello que escuchamos desde la mirada de lo que está haciendo bien, ¿no? Ese es que, es que normalmente no tenemos en cuenta el poder que te brinda la indagación, ¿no? Porque yo siempre recuerdo una película que quizás muchos de ustedes la ubiquen con Mel Gibson, que ya no, creo que se llamaba Lo que ellas quieren, ¿no? Sí. En donde él, por un rayo que le toma, puede empezar a escuchar las conversaciones privadas, ¿no? De las personas. Y eso a él le daba un poder increíble para cambiar su realidad laboral, ¿no? Y yo creo que muchas veces nos olvidamos de esta herramienta que es la indagación para empezar a transformar eso que a mí estoy necesitando transformar, pero que no lo puedo hacer solo, ¿no? Muchas veces nos creemos los superpoderosos en donde por un acto de voluntad esta realidad que es grupal, esta realidad que es sistémica puede llegar a ser transformada. Y la indagación yo creo que es esta, ¿no? Es este poder de poder leer lo que piensa ese otro para poder llegar a un punto intermedio. No sé cómo lo ves vos. Sí, totalmente. No estamos tan habituados a entrar al mundo de las preguntas, ¿no? Digamos que, de hecho, muchas veces uno piensa en un feedback y piensa o se prepara en todo lo que voy a decir, no en lo que voy a preguntar. Y traté un poco en este decálogo de mostrar desde el inicio que se abre preguntando, no mostrando. Pero diría que hasta esta mirada es también novedosa, ¿no? Porque mucho tiempo se preparaba un feedback con todo lo que yo le tengo que decir al otro. Y en realidad cuando relacionamos el feedback al proceso de aprendizaje, en general aprender en el espacio de transformar algo que vengo haciendo de una manera hacia otra, no lo voy a hacer solo porque escucho, sino porque pongo en proceso algo de lo que yo necesito mostrar. Totalmente. En ese equilibrio, ¿no? Porque muchas veces vemos que pasan al otro extremo, ¿no? Se transforman en grandes escuchadores, pero que es terriblemente agotador para el líder, para el sistema y no se logra un resultado. Bueno, abrimos este espacio para preguntas, si alguien quiere hacer un comentario. le podemos dar el micrófono. Acá dice que si uno tiene un juicio positivo, ahora vamos a leer, Eduardo Oliveta, y cuando se da la situación que uno tiene en la charla y nota un cambio inicialmente, pero después vuelve a tener alguna conducta disruptiva, esa persona con la cual hablamos, y esa persona es alguien que uno tiene un juicio positivo por sus capacidades técnicas y de trabajo, pero que reitera conductas disruptivas. ¿Cómo no hacer caso en algunas situaciones a alguien directamente superior? ¿Cuántas veces podemos tener esas charlas con dicha persona? Bueno, es un tema súper interesante el que planteás porque cuando hablamos de transformar habitualidades, hablamos de una forma de hacer las cosas que muchas veces está asentado y repetido en el tiempo, y esto pasa lo que vos decís, ¿no? Que ante la conversación la persona sale como movida incentivada a producir el cambio. Yo lo que diría ahí es como este tipo de feedback cierra con un compromiso de acuerdo donde yo le pido a la persona un compromiso para hacer algo diferente y yo me doy, me ofrezco a decir, bueno, ¿en qué te ayudo yo? Que puedas ahí tal vez estar atento a cuando ves que vuelve la misma situación, tener nuevamente esa conversación y no tanto mostrar que lo estás haciendo sino decirle cómo te estás mirando vos con el compromiso que asumiste. la indagación siempre lleva a que el otro necesite mostrar lo que está pensando. Entonces, como poner en las propias palabras a las que la persona se había comprometido en ese cierre de conversación. No dejar pasar mucho tiempo y acumular muchas situaciones disruptivas, ¿no? Sino como volver al acuerdo con el que se había cerrado y muchas veces, bueno, hay situaciones donde también hay que poner un límite, ¿no? Que habrá que ver qué tipo de límite o de qué tipo de límite dispones ahí como para asegurar que el estándar que vos querés sea el que se cumpla. Me imagino que hay una parte en donde dice que se espera sobre un cambio real que quizás cómo tiene lugar ese cambio, ¿no? Cómo explicitarle cómo aparecer uno también de un espacio que no sea disruptivo, ¿no? O que no sea tomado como alguien autoritario o que quiere nada más que hacer lo que le parece mejor, ¿no? Cómo generar ese cambio. Acá Jorge, hola Jorge, dice, ¿cómo detectar los intereses reales del grupo? ¿Lo implícito, histórico o lo esperable? ¿no siempre se cumple? ¿Cómo esperar? ¿Cómo detectar los intereses reales del grupo? ¿Lo implícito, histórico o esperable? ¿no siempre se cumple? Acá, a ver si te... A ver si... Quizás podemos darte audio, Jorge, para que mantengamos una conversación sobre tu pregunta. ¿Qué interpretas? A mí no me... Yo creo que... Mariana y Nora, ¿cómo les va? Hola, Jorge, ¿cómo estás? La pregunta es esta, liderar cuando los fines son comunes es difícil. Liderar con fines diversos es casi imposible. lo académico, lo económico, el cumplimiento, la asistencia, el paciente, el aprendizaje propio, etcétera, a veces no confluyen para el mismo lado porque no están todos de acuerdo. Entonces, yo pregunto, ¿cómo se hace para liderar eso? Creo que acá hay un tema importante que trajiste que son las prioridades. Yo creo que un líder tiene que generar prioridades y como bien vos dijiste, todo no se puede, ¿no? Y a veces el problema es pensar de que uno puede abajar todo al mismo tiempo de la misma manera con la misma intensidad, ¿no? Y creo que diseñar prioridades y ponerse objetivos que sean concretos y que uno pueda ver los avances es una gran cosa, ¿no? Yo creo que quizás uno por ser muy ambicioso muchas veces no puede liderar las situaciones porque se escurren, digamos, cuando uno, el que mucho abarca poco aprieta, como dice el dicho, ¿no? Digamos, yo creo que hay que ver cuáles son las prioridades hoy y qué es lo que podamos lograr hoy. Si uno puede fijar eso y generar un avance desde mi punto de vista se lidera la situación. Ahora, si son diversos, si yo estoy tratando de abordar algo que en este momento, en este sistema en el que estoy es prácticamente imposible, mi liderazgo se va a ver totalmente limitado, ¿no? Esta es mi mirada con respecto a esta pregunta, pero me gustaría dejar el espacio vos, Nora. Sí. Me parece un tema interesante, yo les decía que este feedback tomaba el uno a uno, ¿no? Y este tema que trae Jorge tiene que ver, me lo imagino como una reunión de equipo, ¿no? Porque cuando tenés varias personas y como decís acá, hay intereses pero no son los reales, uniendo un poquito lo que dice Mariana, yo necesitaría abrir una conversación donde pudieran llegar a uno o dos objetivos comunes. Claro, porque si no, es muy difícil generar equipo y liderarlos, ¿no? Entonces, en esto como de levantar o blanquear o relevar aquello que no se dice, y este es un tema muy interesante, ¿no? Lo que se calla no se dice pero a veces se actúa, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de poner como un propósito común de decir hacia dónde queremos ir, poder conversar algo de esto y llegar a un mínimo acuerdo de uno o dos objetivos que permitan hacer esa trama, ¿no? Si no, como decís, es muy difícil. creo que esto es importante porque cuando a veces la gente pide liderazgo y no están dispuestos a seguir ninguno de los caminos propuestos, no existe posibilidad de llevar el barco a ningún puerto. Si bien uno tiene una meta, si la meta no es compartida, jamás va a haber satisfacción y si no hay satisfacción no va a haber cumplimiento y si no hay cumplimiento no hay posibilidad de liderar. Si queremos ir hacia el norte y abrimos velas hacia el norte y resulta que el timonel se le da por ir al oeste estamos jorobados, no se puede. O son saboteadores, ¿no? Que es muy importante detectar también en los equipos. Gente que son saboteadores de liderazgos formales, saboteadores de arrumbos porque son antisistemas, ¿no? Del que está operando. Así que eso también es importante detectarlo para prepararse y diseñar espacios que muchas veces no son los óptimos, ¿no? Ok, les agradezco. Muy interesante. Gracias, Nora. Gracias, gracias. Bueno, tenemos un minuto más si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no iríamos como cerrando nuestra charla de hoy, ¿no? Que estuvo volcada a esto de cómo liderar los equipos de trabajo. Les agradecemos mucho la participación y será entonces hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.